Sí, muy motivado, muy contento de estar en Salango, que más allá de su fecha de cantonización hay que recordar que este es un puerto ancestral. Esta es tierra donde todos los ecuatorianos tenemos que sentirnos orgullosos porque quizás aquí nacimos en la historia. Los primeros hombres que llegaron al Ecuador entraron por este puerto y eso es un motivo más que suficiente para sentirnos honrados y orgullosos de ser ecuatorianos y de estar en esta fecha tan importante para Salango y para el Ecuador entero. Hoy no podría haber sido la excepción ratificando ese compromiso que hay con el Ecuador. Totalmente, totalmente. Estamos en plena coordinación con el presidente de la Junta Parroquial, con el alcalde de Puerto López, con el otro gobierno parroquial de Machalilla, muy comprometidos con el sur de Manaví, que dicho sea de paso ya no puede ser una zona olvidada de nuestra provincia, sino que tiene que ser una zona privilegiada y priorizada en las obras fundamentales, no solo en las obras básicas, sino en las obras que permitan el desarrollo económico de las familias del Cantón Puerto López. A través de la Asamblea Nacional se está impulsando esa ayuda para estos lugares, para estos sectores. Bueno, tenemos muchas leyes en curso, está la ley del emprendimiento, la ley de fomento de la agricultura y la semana anterior ingresó una iniciativa del Ejecutivo que es la ley de pesca. Desde este punto de vista me verán muy pronto con mucha más frecuencia aquí porque voy a asumir, yo diría como un reto, la defensa de los pescadores en la ley de pesca.